...por todos lados a Marcos Gijada que se defiende, de Martínez por lado, de González por adentro, que... ¡Uy, se lo llevó puesto! Se cruzó el auto de González y le pegó a la pasada, al auto de Marcos Gijada, bueno... ¡Uy, mirá lo que pasaba aquí con González! ¡Uy! ¡Pam! ¡Portazo! ¡Punto naso entre los dos! ¡Dog! Ahí la tenés de nuevo, mirá. En el momento de terminar de frenar el auto... ...da la impresión que... ¡Ahí está! ¡Solo! ¡Oh, con ponte, mirá! Y ahí, Guillermo... ¡Ay, ay, ay! Contra volando... ¡Ay, claro, Sabino, que no lo puede esquivar! Se rompieron los dos autos... ¡Ay, ay, ay! Y la carrera se neutraliza... A ver acá... Mirá cómo viene, mirá. ¡Uy, mirá cómo viene, claro! ¡Ay, ay, ay, de la que se salgó, eh! No, no, pero... No, el golpe... No, si le pega de frente... Sí, sí, pero el golpe es feo... ¡Oh! Está vuelta... Mirá, ahí está, ahí lo pierde. Y después se cruzó. Y ahí, una vez que se... ¡Pasajero! ¡Bum! Y el bombazo contra la pared... ...que lo pone en un problema enorme al equipo... ¡Oh! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Bien cerquita va Tobías Martínez! ¡Muy cerca de ellos! Va Quijada buscando por afuera... ...en otra frenada siempre queda... ¡La heroica! ¡La parte de afuera y va por afuera la heroica! ¡Sí! ¡La heroica! Y le salió... ¡Uy, se pasó! ¡Uy, qué bombazo! ¡Le pegó Martínez! ¡Le pegó Tobías Martínez a la pasada, me parece! ¡No! 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 Estaban muy cercas el momento de definir esta maniobra... Fíjense cómo en la curva 2, los 4 autos en 1 metro... Va por afuera... ...y ahí se le pone de costado... ...y comienza a esquivar y hay un efecto dominó... Segundo, tercero y cuarto... ...para determinar cuestiones... ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ahí la tenés de vuelta! ¡Mirá la que se armó! ¡Vamos a verlo! ¡Como que se para un cachito! ¡Craparo! ¡Ah! Álvarez le pega a Craparo... ¡Craparo le pega a Kevin Candela! ¡Pasa Debra Bandera! ¡Pasa Debra Bandera! ¡Pasa Debra Bandera! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mira el toque! ¡Landa jugado por jugado! ¡Uy! ¡Se la dieron con todo! ¡Ay! ¡Qué lindo que es! ¡Ay! ¡Qué lindo que es! ¡Ay! ¡Para Ramos! ¡Terrible! ¡Ay! 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 ¡Ahan! ¡Y! Ramos después aparece el auto de Mibote el Chevrolet azul y blanco del Pirotón Terreno guardando la primera! ¡Uy! Se pegaron en el fondo no se ve nada! Se pegaron varios en el fondo a Went casi en tres cuartos de recta. Esto va a neutralizar. ¡Uy! T Tut Heart! Ese signo se ve, no se ve prácticamente nada, levantan una estela de agua, golpe. ¡Suscríbete al canal!